Hola a todos, bienvenidos a la varida, les saluda estevokun y estamos matando changuitos de izquierda a derecha Vale cayampa la peta o como se llame, la cosa esa que protege a los changuitos virtuales Estos changuitos virtuales van a valer cayampa, están tratando de venderme sus malditas bananas Pero no quiero sus malditas bananas, se pueden ir al demonio con sus bananas Son como los vendedores cuando llegas a un mercado que llegan corriendo ahí y dicen Eh, bueno mire, tengo un descuento especial para usted jefe Uy, creo que este es mi final, ya fue mi final muchachos, ya fue mi final Vamos a hacerle cuentas que no pasó absolutamente nada Hola a todos, bienvenidos a la varida, les saluda estevokun Tenemos un changuito blanco aquí, no queremos, no queremos changuitos blancos Solo aceptamos changuitos morenos, acá en frente, no son mentiras, no aceptamos a ningún color de changuito Que creyeron que había preferencias, que iba a discriminar, no, aquí todos se van parejos Es un changuito blanco, canche, ojos claros, pelo rubio, como querrás, para afuera Y si sos un changuito morenazo, pelo negro, también para afuera Uy, lo tenemos tomado Uy, no, no, no No, 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 no Uy, uy, uy Sentí que moría, jóvenes, sentí que moría Y hasta se me acabó la rola de fondo Pero no importa porque se va a repetir y tenemos las estrellas azules Ahora 15 mil puntos, muchachos Repetite rola porque está tan triste sin la rola Si no se repite, ustedes dirán ¿Pero cuál rola, muchachos? Yo escurro que la rola sigue sonando Lo que pasa, muchachos, es que yo pongo rolas para ustedes Que no me cobran derechos de autor Si yo me atrevo a poner una rola de las que estoy escuchando Adiós, poposabrios Adiós a los anuncios Adiós al canal Adiós a los indirectos Adiós a todo Me tengo que despedir de todo, muchachos Así es como es Así, ay, Dios, me mató un changuito Me mató un changuito ¿Y saben qué? ¿Qué mal mató? El maldito video Porque este video, este maldito juego me cayó ¿Más saben por qué? Porque es un juego popó igual que el de canje Si quieren ver más videos como estos No olviden suscribirse todos los martes Hay videos de cada, cada prometido, muchachos Prometido Pero solo los martes que me dé la gana Así que tampoco se ilusionen Y nos vemos Hasta la próxima